Así es, nos encontramos con nuestro analista Carlos Ranzón. ¿Qué pasó, Alfonso? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos trata el carnaval? Pues muy bien, viéndolo por Telever, ¿por dónde más? ¿Y cómo nos trata el gobierno federal? A cien días de esta administración federal, a cien días de que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, ¿cómo nos trata? ¿Cómo ven a México actualmente? Fíjate que a mí me preocupa un tema fundamental, las mujeres. Resulta ser que desde que entró este gobierno se han venido cancelando la mayoría de los programas sociales que apoyan y fortalecen a la mujer. Las estancias infantiles, más allá de que pueda haber corrupción que se pudo haber auditado y corregido, al cerrarse afecta a la mujer trabajadora, a la mujer más pobre. Segundo, los refugios. Cierran los refugios y resulta ser que los 350 millones que ibas a darles a los refugios son los mismos 350 millones que va a ocupar para dárselos a las clínicas del béisbol. Pero con la diferencia de que dice que acá no se los puede dar a los refugios porque son corruptos las asociaciones, pero sí se los puede dar a las ligas y asociaciones del béisbol. O sea, hay una diferencia de criterio. Después, reduces el presupuesto de programas como cáncer de mama, cáncer cervicouterino, programa de empoderamiento y de igualdad y equidad de género, lo cual es terrible porque de cada 10 mujeres indígenas, 9 viven en extrema pobreza. La pobreza tiene rostro de mujer en México. Cuando hablamos de los más pobres, el 62% de los veracruzanos viven con algún tipo de pobreza. Hablamos de 5 millones de veracruzanos, un poco más de 5 millones, y de esos, 1.400.000 veracruzanos no alcanzan a hacer sus tres comidas al día. Más de la mitad de ellos son mujeres y niños, y es a los que les cerró el programa de cruzada contra el hambre. Son los que se están quedando sin comer. Y por otro lado, nos enteramos que esos mismos productos que se iban a destinar para esto, en lo que ahora es la nueva Conazupo, se cargan en cuatro barcos y se los llevan a Venezuela para apoyar al régimen de Maduro. También nos enteramos que recoges el dinero que vas a apoyar y fortalecer a la madre soltera, pero crean un programa para darle 6 mil pesos para que en las vacaciones los hondureños que anden en la Ciudad de México inmigrantes paseen en la Ciudad de México. O sea, podríamos decir que una cosa fue la campaña política y otra cosa ya las acciones de gobierno. Vemos aquí en Veracruz directamente personas que se están manifestando debido a que no hay recursos para los tratamientos para el cáncer. Fíjate, ese es un asunto importante. ¿No le quisiste dar 20 millones al carnaval de Veracruz? Dices, ok, lo resolvió la situación Veracruz y está saliendo muy bien el carnaval. Pero esos 20 millones, en lugar de ocuparlos para comprar de emergencia los productos que necesitan los niños enfermos con cáncer, su tratamiento, resulta ser que sale el secretario de Salud y dice espérense cuatro meses, tengan paciencia. O sea, cuatro meses. Un niño con una enfermedad terminal no puede esperar cuatro meses. Su medicina la necesita ya. Pero sí ocupó el dinero para traer a estas personas que vinieron a observar cazatalentos de béisbol y ocuparon el dinero para que el alcalde de Alvarado y el secretario general de gobierno se fueran a pasear, discarmanar la ciudad de La Paz y la ciudad de Alvarado. Los sectores más vulnerables son educación, salud y seguridad, podríamos decir, ¿no? Así es. Pero fundamentalmente, en México, la pobreza tiene rostro de mujer y de niño y son a los que más ha perjudicado este gobierno. De esta manera, las mujeres que trabajaban y llevaban a sus niños a guardería, en tanto se resuelve este problema de que si había o no había corrupción, no tienen dónde dejar a sus hijos. No tienen dónde dejarlos, los están dejando encerrados en su casa y están teniendo falta de alimentación y falta de apoyo. Pero no solamente eso. Imagínate una mujer violentada. Primero se tiene que ir a registrar un programa, andar buscando dónde está el que va a registrar en el programa. Cuando vaya a verificar el estervidor de la nación, como se le llama esto, el censo, pues se va a enterar el marido que la mujer lo quiere abandonar, pues la va a golpear peor. O sea, es un absurdo. Realmente está pensado por gente que no tiene otro criterio más que electoral. ¿Podríamos decir que se está aprendiendo a gobernar? No, no se está aprendiendo a gobernar. Tienen mucha experiencia porque estos ya robaron en el PRI, ya robaron en el PAN, nada más se cambiaron de partido. Lo que están haciendo es que nada más piensan con criterio electoral. Y también los empresarios se están quejando de que dentro del programa de gobierno no se está fomentando la generación de empleos, no se está fomentando lo que es... Obra pública. Obra pública. No hay nada, aquí en Veracruz no vemos el inicio de ninguna obra pública, no vemos ningún programa tendiente a generar una inversión que genere empleo en Veracruz, puro anuncio de programas sociales que tampoco se han iniciado a pagar. Desaparece en el ramo 023. 023. Que es el de obra pública municipal. ¿De qué manera afecta a Ciudadano? Afecta directamente porque son las obras como el pavimento de la calle, el alumbrado público, la conexión de agua potable, introducción de energía eléctrica, son los servicios públicos. Cuando se cancelan y se vuelven federales, se vuelven más lentos. ¿Por qué? Porque una petición, entonces se tendrá que hacer en el municipio, pasar al Estado, pasar a la Federación, y entonces lo que antes podía ser un bacheo o algo rápido, se va a volver terriblemente lento o posiblemente no llegue, porque estamos viendo que se hacen con criterio electoral. A los municipios gobernados por Morena les anuncian que les van a dar, por ejemplo, el Fortasec de seguridad, pero a los municipios donde gobierna el PAN o el PRI se los retiras. Y si a esto le sumamos que no va a haber obra pública y la obra pública es la generadora de empleos en los municipios, también ahí vienen problemas económicos para las familias. Por algo las calificadoras pusieron mala calificación las tres principales, tanto a Comisión Federal, Pemex y a la deuda gobernada de México. ¿Te acuerdas tus conocimientos y al análisis del 1 al 10? ¿Qué calificación le das a Andrés Manuel López Obrador en estos primeros 100 días? Cinco, porque no está atendiendo las necesidades y las prioridades del Estado. Está nada más construyendo su imagen, está construyendo un régimen que sustituya al viejo PRI por un nuevo PRI que se llame Morena. Lo único que está haciendo es volver a acumular poder para volver a controlar como antes todo. Y eso ya no lo queremos. Queremos un gobierno más chico y una ciudadanía más amplia. ¿Sería retroceso en vez de avanzar? Sería un retroceso, sería volver a los tiempos de Luis Echeverría. Los que tienen 50 y algo como un servidor o más recordarán cuando teníamos que formarnos por azúcar, que no había pasta de dientes, no había papel de baño, se cortaba la energía eléctrica, no alcanzaba el dinero y la devaluación cada vacaciones. Muchas gracias. Ahí ya los televidentes podrán tener su criterio. Ya hemos visto las diversas notas que hemos presentado. Muchos ya lo están viviendo. Las personas enfermas de cáncer. Tengo algunos conocidos que se han manifestado. Es persona que son pacíficas. Sin embargo, les dicen esperen cuatro meses y cómo van a esperar. Y es que es terrible, Alfonso. Imagínate. Normalmente esas gentes ya empeñaron todo lo que podían empeñar. Están endeudados hasta acá. Ya no tienen de dónde echar mano y no tienen a dónde ocurrir cuando debería ser el Estado quien les acompañe en esto. Porque además los recursos están ahí. Hay un sub ejercicio. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no ha gastado el dinero. Lo tiene guardado en las arcas. Ojo. Y un tema de los que no se deben de tocar un presupuesto es precisamente el de salud porque ahí depende la vida de los ciudadanos. Pero nada más es ellos. También es el programa para los retrovirales, para las personas con VIH y también son las medicinas de los hospitales. Hay un desabasto tanto en el Issste como en el Seguro y si no, que se vayan a formar a cualquier clínica a ver si hay todos los productos. O sea, la salud en general afectada. Y eso que ya nos habían anotado hace un mes y medio anunciaron que Veracruz era parte de los primer grupos de Estados con las compras consolidadas para que nunca faltaran las medicinas. Nosotros ya empezamos ese programa, sin embargo, no se ve reflejado aún. Y es el mismo de la excusa. Cuando ya no puedes resolver algo simplemente dices es que nos dejaron un desastre, es que son culpables los de atrás. No. Sabías a lo que venías, empezaste a gobernar desde el 2 de julio, sabes perfectamente de qué se trata. Ya no hay que quejarnos, ¿no? No hay que quejarse. Tiene que gobernar en vez de quejarse. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Así es que así es la calificación a 100 días del actual gobierno federal.